Aunque se ha logrado disminuir la deserción escolar en Antioquia en los últimos años, para la Secretaría de Educación Departamental es preocupante que aún se registren cerca de 25.000 desescolarizados, por eso con 50.000 cupos que aún hay disponibles en todos los niveles académicos, se busca superar la situación. Hasta el momento se han matriculado ya casi 450.000 niños y niñas, queremos llegar a los 590.000, ya tenemos muchos en ese proceso, muchos colegios, podemos tener más matrícula, podemos contratar más coberturas. Precisamente para garantizar mayor calidad en la educación, se implementará la jornada única escolar en los municipios que tienen parques educativos y jornadas complementarias en las otras poblaciones. Con los parques que ya están funcionando, con los nuevos que vamos a entregar ahorita en el mes de diciembre y en el mes de enero, ese va a ser el inicio de la jornada única en Antioquia, es en municipios que tienen parque educativo y algunos con ciudades educativas. Según datos de la Secretaría de Educación, por cada 100 jóvenes que inicia su vida académica en el departamento, 65 de ellos logran graduarse como bachilleres. Por eso, además de la implementación de cupos, se hizo una dotación de más de 115.000 sillas y 40.000 libros, con el fin de mejorar la calidad educativa en el departamento en el 2015. ¡Suscríbete al canal!